¿Sabías que? La lechuza común es una especie de ave estrigiforme, perteneciente a la familia Titonidae. Está distribuida por todo el mundo y se alimenta de pequeños mamíferos, peces e insectos. Mide entre 33 a 35 centímetros de longitud, y sus alas poseen una envergadura de 80 a 95 centímetros. Los adultos llegan a pesar 350 gramos. Es uno de los animales más silenciosos en vuelo, gracias a la estructura de sus filoplumas. Las lechuzas pueden girar su cabeza hasta 270 grados. Con su aguda audición, pueden localizar presas en total oscuridad. Llegan a vivir hasta 20 años en cautiverio, pero en libertad su esperanza de vida es mucho menor debido a la caza y la pérdida de hábitat.